2 a 0 a San Martín de San Juan. A los dos minutos del primer tiempo nada más, observen ustedes este gol tempranero de Luciano Leguizamón tras el pase de cabeza del chileno Álvaro Ormeño. Fue sin duda una pieza fundamental, clave para este triunfo. En el segundo tiempo, a los tres minutos, ya Gimnasia se ponía 2 a 0 a través de Roberto Salvatierra. Buena contra y una precisa habilitación de Ignacio Piatti. Por fin un alivio para el equipo de La Plata.